hola amigos hoy vamos a hacer una receta que os va a dar muchísimo juego además es muy fácil de hacer y está muy buena se trata de unas patatas que yo le llamo patatas rápidas o patatas en bolsa porque las vamos a hacer en esta bolsita esto es una bolsa para cocinar en el horno y en el microondas la podéis encontrar en cualquier supermercado entonces mirar necesitaremos para hacer la receta patatas peladas y cortadas más o menos este tamaño la cantidad que vaya según las personas que deseáis y luego necesitaremos para darle todo el sabor y los ricas que están necesitamos tomillo esto es tomillo que he secado yo de mi plantita unos ajos que chafaremos con un cuchillo un poquito de pimienta sal y un poco de aceite para una vez las saquemos del micro del microondas darle el último golpecito en la sartén bueno mirad lo primero que vamos a hacer va a ser poner las patatas en la bolsa ya las tenemos patatas dentro y ahora le vamos a poner el cierre este que viene con con las bolsas y entonces le haremos unos cortecitos así que nos dice el fabricante que le hagamos para que esto no sea una bomba entonces ahora nos vamos a ir con ellas al microondas lo vamos a tener entre 5 o 6 minutos en potencia alta y una vez estén hechas las sacaremos del microondas con cuidado y continuamos con la receta no mirar ya tenemos las patatas cocidas en el microondas en un tiempo récord tener cuidado porque esto quema un montón o sea cortarlo y tener cuidadito porque van a salir de aquí unos vaporcitos que os podéis quemar veis el humo que está saliendo con esto hay que tener mucho cuidado no tengamos un accidente bueno voy a echar un poco de aceite en la sartén porque ahora este plato estas patatas las vamos a terminar aquí en la sartén mirar 4 ajitos chafados groseramente con la mano y ahora voy a incorporar con cuidado como os decía las patatas vale ya tenemos las patatas los ajos y ahora mirar le voy a echar bien de tomillo porque el tomillo le es que le da un sabor increíble aunque parezca que estoy echando mucho luego veréis veréis que saborazo le da también le voy a poner un poquito de pimienta y le voy a poner sal luego probáis pero más o menos una cantidad así entonces nada ahora lo que vamos a hacer es las tenemos ya cocinadas pues las vamos a dejar como están muy blanditas no las toquéis mucho las vamos a dejar que cojan un poquito de color aquí en la sartén y nada ahora enseguida veréis el resultado tan estupendo de estas ricas patatas bueno mirar las patatas terminadas no me digáis que no tienen un aspecto espectacular cinco minutillos en el microondas y otros cinco minutitos aquí y tenemos estas fantásticas patatas vamos a servirlas en un plato esto es un acompañamiento perfecto para cualquier plato de pescado o de carne o simplemente os las podéis comer así con algún tipo de salsita o tal cual porque es que están deliciosas mirad esos ajitos el tomillito es todo un espectáculo pero lo mejor de todo es lo fáciles que son de hacer y lo buenas que están bueno yo como siempre voy a probar estas fantásticas patatas no sé ni por cuál decidirme y luego me voy a comer ese ajito que me está diciendo cómeme bueno voy a soplarle un poco porque si no creo que vais a ver en directo cómo me quemo la lengua están increíblemente buenas esto es la felicidad suprema con tan poquito lo ricas que están se les ha hecho una capita dorada han cogido todo el sabor de las especies y son una auténtica pasada tenéis que hacerlas esto es algo con lo que vais a deslumbrar bueno yo me quedo comiéndome alguna patatilla más os invito a darle a me gusta si os ha gustado la receta que suscribáis y hasta la próxima semana y y y y y ¡Gracias!